Música Música Iván, la placa de mierda Digo, digo, de los 100.000 Está en los Alpes Júas, 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 saludos Miro la de puta madre, eh Shit Para por... No Puta vida Estoy muy cansado y llevo ya Muy, muy alto Holy Shit Se acaba el mundo Si tenéis vértigo No está recomendado hacer esto Un momento ¿Qué coño ha pasado aquí? Se han cargado una cruz de Jesucristo Esos son los satánicos Marcianitos 100% real Música 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 Bueno, por fin he llegado He llegado a los 100.000 suscriptores Por fin Ya era la hora Bueno, ahora por mi premio Música Bueno, he llegado a la cima Los de Youtube me han dicho que encontraría algo muy valioso aquí Ya sabéis que es, ¿no? Vamos a ver ¿Pero qué es esta puta mierda? ¿Un palo? ¡Me han dado un palo! ¡El palo de Moisés! ¿Pero con esto que...? ¿Cómo puedo mover los mares y todo eso? ¿Yo para qué quiero esto? ¡Aún nada! Pues no sé yo, eh Aquí lo único que hay es un puto banco de mierda Estoy aquí perdido en medio de... ¿La nada? ¡Mierda! ¡Esto no puede ser bueno! ¿Dónde está mi placa de los 100 mil...? ¡Oh, mira! No, espera ¿Qué coño es esto? What the hell? Oh, mira Espera, ¿el sud, el este o el oeste y el norte? Si los Illuminati viven en el oeste... Vale, gente Estoy escribiendo mi manuscrito de manos en esta piedra rara que he encontrado por ahí Que se conoce como... La piedra de las firmas de los Joutours ¡Hala! Ahora mis manos... Bueno, mis... La huella de mis manos está junto a las otras como las de... Beauty Pine, el Rubius, el Mangel... No sé quién es ese... Pero bueno... Ha valido la pena Bueno, gente Muchísimas gracias por haberme hecho llegar a los 100 mil suscriptores Espero que esto siga rumbo arriba Y quiero decir las gracias de mi corazón A todos los que me llegan siguiendo desde el 2011 A incluso a todos los nuevos, todos Todos habéis sido muy apoyativos Y darle mi más sincero gracias a toda esta gente, todos estos suscriptores que tengo Ya sé que vienen de muchísimos países lejanos Incluso desde el otro lado del mar Argentina, México, Uruguay, Paraguay... ¡Mi libro! Bueno, toda esa gente Y venga, a seguir adelante ¡Gracias! 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 Vale, ahora sí Un saludo muy, muy grande a Martín Barrio Nuevo! A Tula Selfie Loco no solamente un saludo, sino un abrazo Muchísimas gracias por seguirme desde los 500 suscriptores ¡Madre mía! Voy a hacer ver que no he leído esto Un saludo con muchas exclamaciones Para Kat Yumi Y un saludo de hace muy poco, 3 minutos y 4 para Diardex221 y Mateo Ñacata Un saludo un poco raro en otro idioma, sacudame Para Valentino Galarraga Un saludo muy estilizado y muy épico para Matazo Takazo Un saludo para... Espera... Pero si este es el Mark, ¿qué cojones? Un saludo, digo hijo, para Juan Nicolás Un abrazo muy grande y un saludo para MthPlayGamer Que me seguía desde los 7000 Un saludo un poco tarde, hace 4 meses Para Guarencio Que ha encontrado mi canal otra vez Un saludo muy kawaii madafaka para Max Otro saludo para este pavo que lo veo muchas veces en los comentarios GastonYagami731 Un ola muy oscuro y tan edgy como Shadow Para Oscuro49 Otro más alegre para Lucas Antoniles Y un saludo para... ¿Qué? ¡NOO! ¡Que está naciendo en mi mantano! ¡PUTA! ¿Qtá? ¡Me matan, me matan! ¡Me matan! ¡agnolo! ¡Cállame feliz, me tiran 8 tiros!